Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Montoy. Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Montoy. Estoy aquí frente a la escuela Amanda Snell, este es un centro de inscripción de una mesa electoral y estamos en el sector La Vega, La Veguita, estamos ya preparados para iniciar, estamos esperando que se abran las mesas electorales para empezar la iniciación del acto de votación. Son las 5 y 20, ya que hay varios vecinos aquí, varios camaradas están haciendo su cola como lo manda el CNV. De hecho al voto, como lo tiene que salir todo el venezolano, es un derecho del venezolano. Son muy importantes porque se van a elegir las personas que van a regir los destinos de las diferentes responsabilidades del país. Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Montoy. Yo no me quedo en la casa pues al colpate me voy, voy a defender la puerta en el Valle del Montoy.